Ha sido hija de mi tío Esteban. Lo votó a Inés de la vela, no mi tío. Y mi tío ya estaba mal. Mal estaba mi tío. Entonces mi papá, cuando venía de la chacra, fuimos a verle a mi tío, mi tío ya estaba bien. El caño murió en el 61, 63. ¿De año? Sí, en caño, en caño. No, en caño, ¿en qué época? Ay, ni me acuerdo, hijito. Hemos ido nosotras al cementerio. Pero no hemos localizado. No sabemos si está en el nuevo. ¿Había habido dos cementerios? Sí, sí, sí. El antiguo y el nuevo. ¿En cuál de los dos se habrá enterrado, papá? ¿Nos hemos querido? Bueno, como yo no fui, ha ido mi papá y mi mamá. Yo tenía que quedarme en casa. Cuando era pequeña. Ah, mira. Yo en la actualidad tengo 75 años. Ah, 75. Y mi tío murió, pobrecito. Y él, Abel, se fue a, qué digo, su mujer de Abel. Ya tuvo al segundo hijito. Pero le hacía pasar más la vida, pues, Abel. Porque se había dado a esto, pues, Abel. Sí, fue el borrón. A esto. Le pegaba, le maltrataba, le botaba. Entonces agarró, se fue, se fue a Tarma. Murió atropellado, dice. Ella tenía familia en Tarma. Ella era carmeña. Entonces su madre le dijo que vas a estar aguantando tú esas barbaridades tú, Abel. Ya, pues, has hecho un pecado. Y ya, ven, tate tranquila. Acá en la casa vas a trabajar. Y punto. Ya, entonces. Y la chica se quedó allá, la muchacha. Ya no la hemos visto por acá. Entonces, una vez llegó, pobrecita, sin ningún hijo. Acá vino el de mi mamá. Entonces, llorándonos, contó toda la historia que Abel había ido a Tarma. Por eso hemos sabido que él estaba en Tarma. Sí. Pude que le vamos a ver nosotros. Y este, como era de aquí, entonces, bien, Tarma se arregló. Seguía tomando, seguía tomando. Y dice que la van a encontrar en la calle muerto, no sé. Atropellaron. Ya se hizo borrachito. Ya se hizo, ya, ministro, mejor, como dicen a los borrachitos, ministro. Perdón, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Dina Salcedo Rivera. ¿Y la familia de Esteban Martínez, dónde está? ¿Usted? Ya. ¿Sí? ¿De mi tío Esteban? Sí. Ya no hay acá nadie. Ah, ya no hay nadie. ¿Todos se fueron a Lima? Mi tío Álvaro, que era su hermano, vivía allá abajo, ya murió también. Su suegro de mi prima. Sí, pues, así dice su sueño. Su suegro de mi prima. Sí, pues, así dice su sueño. Sí, pues, así dice su sueño. Porque ella también la conoció, a mi mamá también. Claro, ¿cómo no la van a conocer a Inés? Sí. Una muchacha buena, una señora, mi tío. Sí. Le ha atendido. Sí, claro. Pero a la vez le era el salvaje, pues. El salvaje. Pero mira cómo es lo que uno siembra cosecha, pues cosecha. Sí, sí, hermano. Pero ella tiene toda la fe, solo mira mi tío. ¿Oh sí? ¿De mi papá? Martín? Sí. Ah, sí. No, 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 no. Así que queríamos poder, pensábamos encontrar a los sobrinos. O los hijos de Abel. Sí, los hijos de Abel. Ajá. Pensábamos que vivan. Pero yo no sé a dónde le dirán. Ya ni me acuerdo también de ella ni de los niños, porque pequeñitos se han ido. Pero era terrible. El ave no dice que le hacía pasar mal la vida a su esposa, ¿no? Irene, Elsa, Martínez. Todos son muertos. Tenía una chacra inmensa. Mi tío Adénez, por Palomar. Eso quería venderle a la vela. Entonces supo mi tío, su suegro de mi prima. Le dijo, ¿por qué vas a vender tú? ¿Por qué vas a vender? Para que chupes, no. Ese va a ser para que se mantenga Esteban. ¿Por qué vas a vender tú? Tú no tienes ningún derecho. Y a tu papá te ha dado y a los fregados. Así es que, ¿dónde más quieres que se ponga? Todo lo que tienes, tu padre, vas a estar abarcándote tú. ¿Y desde el Portón Rojo hasta la Casa del Amor? No, no, no. Hasta la Celeste. En la calle es mío. ¿Ah, usted vive al frente? Sí, 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 sí. ¿Qué casa? Es mío. Entonces, ella viene a ser tía de nosotros. Sí, somos primos. Primas. Primas. ¿A Celeste acuerda que eres prima, Mauro? Porque ella ha sido pequeña y rica. Sí, ¿no? Pequeta, sí. Ella lloraba contigo, ¿no? Pero el otro era salvaje, malo. Un malo, malo así ese muchacho. Mira, pero ¿cómo ha conseguido su...? Su malo. Su malo. No. No lo decidí. Tontita no hubiera sido. Ya, ya no quería. ¿Qué va a querer, pues, una suegra? Tener un hielo malo, borrachoso. ¿Para qué? Sí, mamá. Sería por gusto. La chica ya no quería saber nada de mi amazón. Claro. Ni loca para seguir con el nombre de esa naturaleza, ¿no? Como si hubiera hombre, digo yo, ¿no? Y yo de 20 años de casal, ¿qué me interesaba a mis 20 años? Ni nada, yo me he separado de mi esposo porque me encontré con otra mujer. Aquí en esta zona, que me han acompañado, ¿no es cierto?